. Ha batido uno. Me miran. Me miran de los de hace rato de arriba. Empieza desde allí. De atrás. Me miran. Vamos chiquitas. Avanza hasta la zona segura. Alda se me buggeo. No se que me hizo. Tenemos gente. Bueno a ese si lo remate yo. Enemigo entrando en el área. Mira acá. Por el de arriba. Me miran de atrás. Ay 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 ay. Me miran de atrás. ¿Me miran el culillo? Sí. Mira. ¿Cómo? Ha batido uno acá arriba. Marca... Mira van a subir. Mira. Mira. Por el. Aquí tienes a dos wey. No. 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 Tienes abajo morral. No. 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 Me chequé con el manzinguiendo y me rebotó. Abatido a otro. ¡Bien! ¡Somos del mismo! Abajo hay uno. Abatido. No, pero hay el otro, güey. No, ese fue súper blanco. Por abajo. Abatido a otro. Muertos. Atrás tienen uno. Cuidado. De la casa esta. Atención, el área es peligrosa. Está arriba, güey. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Vigilen el cielo. Abatido. No, qué pendejo, güey. Ya la cagué. Me quedé sin Muni. Pasada así y no. El cargador nada más. El gas está avanzando. Este güey tiene que salir. Corriendo. Abatido. Estará por aquí por donde estoy yo. A la zona segura ahora. Creo que me persigue, sí, me persigue. Casi ustedes. Creo que puedo vivir. No lo agradezco. Corre... A la derecha. Cuidado. Así que no es tan cerca. Ah, señor. Por ahí tiene gente, güey. Movimiento enemigo. ¡Caxo fuego! Acabé con un enemigo. Sí. Esta esta bien pelada, güey. Hay gente ahí en frente, güey. Esta bien pelada. Está cayendo en maldad Tenemos gente enfrente y a los dos, cuidado Abatido a otro Tengo un cuidado Tenemos gente en casi todos lados De arriba Se lanzó, se lanzó Se lanzó Pero al defender, ¿no? ¿No pienso nos dar también de arriba? Sí, hay gente En los dos lados Estas perdiendo terreno Acabo ¿Ha batido a otro? No, ya había gente aquí Deberías dirigirte a la zona Estamos campeándole No hay tienda No, la espada está fuera de zona Ah mira, si, si hay una Pensé que ya no estaba Si, ahí ya no Me arriesgo, me arriesgo Me arriesgo, me arriesgo Me arriesgo No mames No, 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 no Que no cubra el moral Que llegue él Tienes gente arriba, eh Tu, Max, tienes gente arriba Yo también Yo también Ah, me compro el otro wey Me compro el otro wey Voy al edificio de ustedes Oh, anda verga El gas se está aproximando Muerto otro Bueno ¿Estamos atados wey? El gas se está aproximando Estás lejos de la zona segura Hay que agarrar el high de esta casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No wey Tenía dos Es que estaban en tienda Comprando Me derritió con una sacking ¿Qué pasó?